Hay dos tipos de playeras o camisetas, las t-shirts que ustedes conocen y las tank. Las tank son las que tienen los tirantitos y que son un poquito escotadas, pero no siempre se ven bien si no sabemos usarlas ni en el momento ni con el resto del atuendo adecuado y además sin el cuerpo adecuado. Bueno, queremos nosotros platicar con esto porque hemos visto en la calle a muchos hombres con sus camisetas tank, pero que realmente no solamente no se ven bien, sino que se ven francamente fatales y nosotros no queremos que nuestros amigos estilocardas se vean fatales de ninguna manera. Por eso vamos a darles a ustedes unas pequeñas recomendaciones al respecto. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y ahora hablaremos ya acerca de estas camisetas que se llaman tank. La mejor opción para conseguir una buena imagen es tener un guardarropa suficientemente amplio. Este te permitirá jugar con diferentes outfits y estilos. Sin embargo, también debes cuidar las formas correctas de usar cada prenda. En este video nos vamos a enfocar en un tipo de camisa que es versátil, cómoda y queda bien en diferentes estilos. Las camisetas con tirantes que son prendas interesantes y hoy te diremos cómo usarlas y combinarlas. ¿Cómo y cuándo usar una camiseta tank top? Para poder usar una tank top es importante que te preocupes por el cómo y cuándo usarla. La tank top se usa en fechas de altas temperaturas, en primavera y verano principalmente, por tener la característica de no tener mangas. Pero también es menester saber en qué lugares es admisible. Los lugares admisibles para esta prenda son los gimnasios, los centros deportivos y la playa. Y ahora te diremos cómo usarla. Deshazte de los vellos de los hombros. Si piensas usarla y eres de aquellos que tienen mucho vello en los hombros, deshazte de ellos. Los vellos restan visibilidad a tus hombros y espalda y llaman demasiado la atención. Para usar esta camiseta sin tirantes, es importante que compres una de tu talla. Que los tirantes no aprieten ni se caigan de tus hombros o que expongan tus pezones. Usa una tank top justo a tu medida. No rompas tus camisetas. Si piensas hacerte de una tank top con una camiseta que tienes de más, piénsalo dos veces. Te recomendamos que te abstengas de pasar las tijeras porque muchas veces se daña el tejido y el resultado es más que reprimente. No enseñes de más. Sé modesto con esta prenda. La exuberancia y la sobreexposición del cuerpo desnudo no es necesario con una camiseta que su principal objetivo es hacer resaltar tus hombros y tu espalda. Evita mostrar más de lo que ya permite la prenda. Por ello, recuerda que las aperturas en tus brazos no deben descender más allá de la primera costilla. El corte del cuello debe estar por arriba de tus pezones. Pues ahora que ya las conocen y que saben cuáles son las maneras de usarlas para lucir más masculino y más varonil, háganos caso y úsenlas tal como lo hemos dicho. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención. Les pido que difundan esta información entre sus amigos o que lo suban a sus redes. Y espero verlos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.